Hola, ¿cómo están amigos? Esta vez voy a estar jugando el Dragon's Dogma, sí. A ver, quítate, estoy hablando. Hola, ¿cómo están amigos? Disculpen la interrupción. Este juego se trata de golpear a personas. De golpear a personas y... De hecho un pinche dragón me quitó el corazón del pecho y tengo que buscar este... Venganza o algo así, no me acuerdo muy bien, ¿qué pedo? Pero el chiste es que tengo que matar al cabrón. Me va a hacer el único pedo es de que... Creo que todavía soy nivel caca para enfrentarme a él. Y pues vamos a aventurarnos en este paisaje tan hermoso. ¿Verdad que sí vaquita? Ay, qué bonita vaquita. El pecho vaquita, no. Bueno, mames, mira. Ahí hay un ogro. Hay un menudo ogro. Por cierto, mi equipo está conformado de... Bueno, mi peón principal es ella. Se llama Sara y... Salúdalo, Sara y... Ay, suéltame, suéltame. Tenemos a una niña que tiene una pinche espadota. Y a Yasmín. Yasmín, no seas tímida, ven. Yasmín, ven. Ven, Yasmín. Te voy a presentar. Ven, Yasmín. Déjame presentarte. No. ¿Dónde está Yasmín? Ah, aquí está Yasmín. Les presento a Yasmín. La guerrera de espada y escudo. ¡Ja! Bueno, chicas, vamos a ir a... A matar un ogro. Un pinche troll o como sea. Vamos, derríbanos a este güey. Échale duro. Peguen en sus partes nobles. Oye. ¿Dónde está la otra morra? Pinche morra, ¿no? Ahí está. Échale, échale. ¡Anda! Ya ha trepado arriba de eso, madre. A huevo lo matamos. No la pela a este ogro. ¡Ah! ¡Quítense, que se cae! ¡Quítense! No las voy a aplastar. ¡Ay! Te salvaste, cuerquilla. Vean este hermoso paisaje, chicos. No hay lugar más hermoso que este. ¡Quítate! Estoy enseñando el paisaje. A ver, déjense a un lado. ¡No me sigan! Vean, como les iba diciendo, observen este paisaje. ¡Ah! Una fiesta en el agua. ¡A huevo! ¡A huevo! Oigan, chicas, me gustan un poco de actitud, ¿sí? Tú, la más chica, diviértete. Estás en tu casa. Tú también, Yasmin. Tú también, Yasmin. Vean, no seas tímida. Yasmin es la más tímida, chicos. Mira, ella huye a todo. Pero igual vamos a lanzar el agua. ¡Qué asustaco! Aquí sería una caída muy... Muy arriesgada. Bien, vamos a probar. Si sobrevive ella, brinco desde aquí. Ah, sí sobrevivió. Ay, disculpa, mija. Pero es que tenía que encontrar a alguien... Para mi experimento. El último es un huevo podrido. Yo estoy viejito. Ah, Yasmin. Muchas gracias. Igual vas para atrás. Eh, güey. Yo había visto aquí unos pinches pejelagartos. ¿Dónde están? Ay, ya los hay andan los puerquitos. Vamos a casar unos cuantos. Pónganse truchas, mijas, eh. No quiero andar, este... Protegiéndolas. A ver, pues. Deja de radear y pelea. Allá, ahí la pelea. Voy, voy, voy. Ahí está. Muchas gracias, Yasmin. Échale duro, échale. Amé, cháquelo. Ya no son tan agresivas. También son animalitos. Soy uno por aquí. Ay, cayó a Kaira y no me dio el estúpido. Pobre imbécil. Mira, debería estar unas pinches olimpiadas yo. Ah, huevo. Chicas, vengan. Vayamos hacia la batalla. El mejor equipo de Dark Addison, Dragon's Dogma. Vamos. ¡Ataquen! Yo desde aquí las cubro. Desde aquí le pico el hoyo a este venso de aquí. Vamos. ¡Adelante! ¡Ay, no mames! Son muy fuertes estas morras, Sira. Si se la rifan. ¡Adelante! ¡Ataquenlo! Soy su rey. ¡Obedezcan! ¡Ataquenlo! ¿Dónde? ¿Se están pegando? Ah, muy bien. Sigan así. ¡Pégale! ¡Vamos! Con más fuerza. Ustedes pueden. Rayo. Lo van a lograr esto si me ayudan. Mira, me tumbó esta pelona de acá. Va a valer barriga. ¡Lluvia de flechas! ¡Turbo! ¡Vamos, chicas! ¡Ya lo estoy matando! ¡Échenle duro! ¡Échenle! Le voy a quitar su máscara. ¡Vamos, vamos! ¡Sí! Mira, aquí ya todo el día voy a andar trepada como Chango. ¡Esta morra sí la arma! ¡Miren, un venado! No tiene que darse cuenta que lo voy a asesinar. Lo siento. A él le voy a dar por el anillo. ¡Anillo! Discúlpame. Es que tengo que alimentarme si no me muero. Ustedes saben, la ley del más fuerte. ¡Yo te ayudo, amiga! ¡Turbo! ¡Lo pueden con Turboman! ¡Turbo! ¡Ja! ¡Ay, güey! Necesito pasar de aquel lado. Pero se ve muy peligroso. No creo aguantar. ¡Ah, aquí está esta niña! ¡Vamos! ¡Tú eres la del experimento! ¡Ah, entonces sí aguantamos! Póngame un pinche reto a mi equipo y a mí. ¡Soy el más fuerte del mundo! ¡Ah, bueno, me la pena! ¡Me irán y me puede tumbar a este puerto! ¡Póngame un reto! ¡Yo, Roberto! ¡Y mofo a aquella criatura! ¡A que venga hacia mí y me vea! ¡Ya! ¿Qué están haciendo? ¡Ah! ¡No, distúperme! ¡Era solo una mentira! ¡Soy un debilucho! ¡Auxilio! ¡Vamos, chicas! ¡Dejen de hacerse estúpidas! ¡Ataquenlo! ¡Ataquenlo! ¡Ataquen, chicas! ¡Vamos! ¡Ataquen! ¡Vésteame! ¡Ah, güey! ¡¿Quién la tumbó?! ¡Pinche burrita! ¡Ahora sí, ataque todo! ¡Ataquen, ataquen! ¡Yo me encargo! ¡Tira! ¡Yo le hago dos flechas! ¡Ah, huevo! ¡Mata a la cabra! ¡Mata a la cabra, huevo! ¡Sí! ¡Ah, yo no la maté! ¿Quién la mató? ¡Ah, Sarai! ¡Sarai Hernández Cortés Cedeño! ¡Chuliqueando! ¡Ajala! ¡Uh! ¡A huevo! ¡Otro cofre! ¡Vamos a ver qué tiene! ¡Un monedero! ¿Dónde está mi sujeto de prueba? ¡Sujeto de prueba! ¡Ve! ¡A huevo! ¡Sí sobrevivió! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayúdame, chica! ¡Córrele, Sarai! ¡Ayúdame! ¡Estúpida! ¡Dame fuego de... ...tú y yo! ¡Mueran zombies! ¡Vamos! ¡Ya menos llegamos al castillo! ¡Ahí está su entrada! ¡Rayos! ¡Más zombies! ¡Qué pedo con los mortífagos! ¡Acaban con los mortífagos! ¡Mortífago muere! ¡No te maten al mortífago! ¡Usted no es de aquí! ¡Usted pertenece al mundo de Harry Potter! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora sí sigamos con nuestra aventura! ¡Soy tan fuerte! ¡Que el fuego no me hace nada! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, mago! ¡El mago! ¡El mago cura todo! ¡A huevo! ¡Por eso te quiero, Sarai! ¡Por eso te quiero aventar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya me cansé! ¡Ya estoy a punto de llegar a la puerta! ¡No necesito de tu ayuda! ¡Puedo levantarme solo! ¡Quítense, voy pasando! ¡A un lado! ¡Quítate! ¡Quítense todos! ¡Necesito ir al baño! ¡Necesito ir al baño! ¡Con permiso! ¡Quítate! ¡A un lado! ¡Ah! ¡Necesito ir al baño! ¡A un lado! En este mismo momento voy a... Voy a colarme en un cuarto. Pero... Tengo que entrar sin que me vea ningún guardia. Solo tengo que esperar que de ahí salga... Tengo que hacerlo conmigo. Tengo que esperar a que salga ese señor de ahí. Es el que se ve ahí parado. Rayos, ¿pero de qué que salga? Bueno, tiene que salir en algún momento. ¡Vamos! ¡Salgan! Hay que hacer ejercicio. Quiero tener condición. Iré a los próximos olimpiados. ¡Chingado! ¿A qué nos va a salir este estúpido? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya va a salir! Correr esto lo tengo que hacer demasiado rápido. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Eh! ¡Me vio! ¡No! ¡Me vio! ¡No! ¿Qué hice? ¡No! ¡Ahora me tengo que esperar otros 40.000 minutos! Tengo que irme con cuidado. Correle, 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 correle. ¡Oh, sí! ¡Sala del tesoro! ¡Aquí está el cofre que quería! ¡Ay, por fin! ¡Ábrete, sésamo! ¡Wow! ¿Qué será? ¡Oh, estúpido! ¡Manto de paladín! Bien, va a salir aquí, aquí. Correle, 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 correle antes de que regrese el señor. ¡Ajá! Oiga, señor. ¡Ah, no despierta! ¿Se durmió o qué? ¡Oiga! ¡Señor! ¡Ah, es inmune al ruido! ¡Señor! ¡Señor! ¡Ah! ¡Ahí viene, 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 viene! ¡Ah, mirad mi capa nueva, chicos! ¡Soy Superman! No se preocupen, gente del pueblo de Grand Sin. Yo soy el nuevo superhéroe. Y con esta capa salvaré a todos. ¡Ahí van a salir al ruido de Grand Sin. ¡Ajá! 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 ¡Turbo! ¡Ajá! 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 Gracias.